Hola, el día de hoy vamos a preparar solución milagrosa. Para hacer esto tengo que decirles que son cerca de 30 años que en mi vida me acompaña la química. He estudiado química e enseñado química. Punto número 1. Hablemos de la sustancia que da origen a la solución milagrosa y al famoso nombre CDS. El conocido dióxido de cloro. Este es un gas tóxico de propiedades desinfectantes porque es un potente agente oxidante. Fórmula CLO2. Es conocido por su uso en lo que son plantas de potabilización de agua potable y también hay referencias de que se lo utiliza para lo que es blanqueamiento de pulpa de papel. Son cerca de 100 años en la humanidad que conocemos sobre este gas. Escribámoslo de otra forma. Cloro, oxígeno y aquí coloquemos los electrones libres no combinados del oxígeno que los tenemos aquí. Esta sustancia en su forma gaseosa es muy inestable. ¿A qué me refiero? Que apenas toma contacto con el aire va a suceder que esta sustancia CLO2 se nos va a romper en dos gases. Cloro y oxígeno. Si este cloro tiene contacto con el agua, ¿verdad? Es por eso que se lo utiliza en plantas de tratamiento de agua potable. Es ahí donde se ejerce la función de disinfección. En el aire no va a ser efectivo. Por tanto, pensar de que si tenemos en el aire concentraciones de dióxido de cloro como gas, vamos a empezar a matar microorganismos, virus, lo que tengamos en el ambiente, es una falacia. Este es un gas. La concentración máxima que se permite de este gas en el aire está alrededor de los 0.3 miligramos por metro cúbico. 0.3 ppm. Pero como les digo, esto apenas toma contacto con el aire, se nos disgrega en lo que es cloro y oxígeno. Es por eso que se debe producir dióxido de cloro en el sitio en el cual este va a ser consumido. Es muy difícil de transportar. Bien, gas tóxico, ¿de acuerdo? ¿Qué produce esto? Guardemos este oxígeno en un lado y guardemos esta idea de que este gas va a tener contacto con el agua. Bien, vamos pues ahora a la receta magistral, ¿verdad? De la famosa solución milagrosa. ¿Qué es lo que nos dicen? Y esto nos llega a referencias desde el exterior. Mezcle usted clorito de sodio. 28% más o menos, ¿verdad? Un 28%. Supongo que debe ser colocado en agua, ¿verdad? Clorito de sodio puede ser un gas, como puede ser un líquido, pero si es que es un líquido está colocado en agua. El instante en que lo colocamos en agua, se nos da una reacción de disolución. Tenemos el íon sodio y el íon clorito, ¿verdad? Guardemos este íon para luego. Esto lo tenemos en el agua, ¿verdad? Entonces, se forma también, en el instante en que esta sustancia entra en contacto con el agua, nuestro gas, el dióxido de cloro. Pero recuerda que se nos separaba en cloro y en oxígeno, pero cuando está en contacto con el agua y se ha provenido de esta sal, este gas, uno de los iones a los cuales va a llegar, es el íon clorito, ¿de acuerdo? Es agente desinfectante, por supuesto, estamos en el agua, no olvidemos esto. Estamos en el agua, ¿eh? ¿Cómo se queda agente desinfectante? Química. ¿Cuántos electrones se transfieren? Pasa de cero a uno menos. Aquí ha ganado un electrón. Estoy escribiendo una reacción de reducción, por tanto, este es un agente oxidante y que transfiera una mol de electrones es bastante. Esto es lo que causa el efecto de desinfección. ¿Cuánto de esto de dióxido de cloro y de clorito se permite en el agua potable? Recuerden que es utilizado para plantas de tratamiento de agua potable. de 0.8 miligramos por litro máximo a un miligramo por litro de concentración. Es decir, el agua potable que llega a tu casa, si abres el grifo, puede tener máximo esta concentración de estos iones, ¿sí? De este gas y de este ion producto de la potabilización, ¿sí? Esta sustancia de aquí, ¿qué más nos dice la receta milagrosa? Coloque usted esta solución en presencia de ácido clorhídrico. Nos dice que el ácido clorhídrico, que le llaman ácido muriático, pero eso está perfecto para lo que es finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, aquí le voy a llamar ácido clorhídrico. Dice que activa el clorito de sodio. Cuando este está disuelto en el agua, ¿verdad? Que es la forma en que se comercializa y se vende el ácido clorhídrico, se nos producen protones más iones cloruro. ¿Verdad? Guardemos este ion también. Cloruro, ¿sí? Excelente. Entonces nos dice que esto activa al clorito de sodio. Bueno, escribamos entonces la reacción. Si yo tengo esto en forma de ion clorito, ¿verdad? Esto en su forma estable, ion cloruro, ¿verdad? Va a llegar ion cloruro. Agente oxidante, por supuesto. Causa de desinfección, por supuesto. Esto lo sé por la química, miremos. Aquí van dos moléculas de agua, ¿verdad? Acá tenemos cuatro protones. ¿De dónde salen estos cuatro protones? Del ácido clorhídrico, que le hemos activado al clorito de sodio. Transferencia de electrones, aquí tenemos más cuatro electrones. Otra reacción de reducción, ¿sí? Por tanto, el ion clorito es un ion oxidante, es un agente oxidante. Excelente. Fíjate en qué termina esto. Entonces, ¿qué nos dice la receta de la solución milagrosa? Mezcle usted el clorito de sodio, actívelo con ácido clorhídrico. Todo está en presencia de agua, ¿verdad? Se empieza a hacer de color marrón, de color verde, de color amarillento. Por supuesto, tenemos la presencia del gas, del dióxido de cloro. Vamos a tener cloro también. Es ahí el color. Pero la receta milagrosa nos dice, déjelo reposar. ¿Eh? Déjelo reposar. Por supuesto, con esto logramos de que se escape el gas, ¿verdad? Una vez que se ha reposado, dilúyale con agua, es decir, póngale más agua, ¿verdad? Y después divida las tomas. Al final, ¿qué es lo que estamos, qué tenemos en nuestra solución? Vamos a tener muchos iones cloruro, muchos iones cloruro, iones sodio y trazas en concentraciones inferiores a estas, tanto de dióxido de cloro como de ion clorito, ¿sí? No hace falta hacer todo este tipo de reacciones, ¿de acuerdo? Si al final, ¿qué es lo que tenemos? Un vaso con agua, ¿sí? Con estos iones presentes. Por tanto, es más seguro para ti, ¿sí? Si abres la llave de tu casa, agua potable, ¿verdad? Ya va a tener las trazas de estos iones y mezclas cloruro con sodio. ¿Te suena? Cloruro con sodio. Cloruro de sodio. Sal común. Si abres la llave de tu casa que está potabilizada y le pones un 28% de sal común, vas a tener exactamente los mismos iones que de hacer toda esta quiromancia. Por tanto, eso es más seguro tomarlo. Esto es química. Quiero hablar también de lo que es la parte de bioquímica. ¿Por qué? Porque nos han dicho de que la famosa solución milagrosa, ¿verdad? Aporta oxígeno al cuerpo. Pensemos en el vasito de agua, ¿verdad? Aquí está preparada la solución milagrosa. ¿Qué iones tenemos dentro? Sodio. Tenemos iones cloruro. Trazas de dióxido de cloro. Trazas de ión clorito. Si es que es agua potable. Tendremos también iones protones. ¿Verdad? Listo. Si es que esto está disuelto en agua, ¿no es cierto? Existe la probabilidad de que aquí también tengamos oxígeno. ¿De dónde sale el oxígeno? Del ambiente, ¿sí? O de esa reacción del dióxido de cloro que se nos divide en cloro y oxígeno. ¿Cuál es la cantidad máxima de oxígeno que puede tener un vaso con agua? Más o menos a 20 grados centígrados, 7.36 miligramos de oxígeno por litro. Máximo. ¿Sí? Si es que está saturada de oxígeno al agua. ¿Verdad? De acuerdo. Nos han dicho de que esto aporta oxígeno al cuerpo. La única forma de que el oxígeno llegue a nuestro cuerpo es a través del torrente sanguíneo. Aquí estoy dibujando un albiolo pulmonar. Aquí estoy dibujando los glóbulos rojos que dentro de ellos tenemos una proteína llamada hemoglobina y a nivel muscular también tenemos algo llamado mioglobina. ¿Sí? La única forma en que se transporta el oxígeno por nuestro corriente sanguíneo hasta nuestros tejidos es que este gas, ¿verdad? Se encuentre con la hemoglobina a nivel de los albiolos pulmonares con una presión parcial de aproximadamente 100 milímetros de mercurio y en ese instante el oxígeno gaseoso se asocia al hierro que tiene la hemoglobina, oxiemoglobina y esto es transportado por el torrente sanguíneo hacia nuestros tejidos para cumplir los ciclos metabólicos en los cuales esté involucrado el oxígeno. ¿De acuerdo? No vamos a recibir nosotros oxígeno por bebernos un vaso con agua. No lo vamos a hacer. Es que los ejemplos son clarísimos. Cuando a una persona le falta el aire no le dan a beber un vaso con agua por más de que el agua esté saturada de oxígeno. No le dan a beber el vaso con agua. Lo que hacen es colocarle una mascarilla, ¿verdad? Con oxígeno, ¿sí? Y pues para que sucede este fenómeno a nivel de nuestros albiolos pulmonares, ¿sí? Incluso se puede ver ejemplos de los montañistas que suben a montañas por sobre los 8 mil metros que llevan oxígeno suplementario por la falta de oxígeno que hay a esas alturas en la atmósfera. La única forma en que el oxígeno como gas llega a nuestro cuerpo es cuando se da este intercambio gaseoso a nivel de nuestros albiolos pulmonares. Por tanto, pensar que me estoy tomando esta solución milagrosa y que eso va a ser un aporte de oxígeno para mi cuerpo, no. Vuelvo a decir, es mucho más sano para tu salud preparar un vaso de sal, colocar sal, cloruro de sodio en agua potable y vas a tener exactamente los mismos iones. Agua potable. Esto es química, esto es bioquímica. Si tú quieres creer en lo que es química y bioquímica, adelante. Si quieres pensar de que la chuchuaza o que el amaranto te va a proporcionar defensas o que con esto vas a luchar contra el COVID, adelante. Eres libre de pensar lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Me preguntarán, y bueno, ¿cómo es que se pueden ver casos de personas que se han curado, entre comillas, del COVID, por beber esta solución? Pienso yo que estamos dentro de lo que es el efecto placebo. No por la química que está por dentro. Ninguno de los compuestos que está visto en lo que es química que va por dentro de esta famosa solución milagrosa, se ha visto efectivo para COVID. Vuelvo a repetir, esto es química, esto es bioquímica. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Lo importante es que no te contagies del virus. Si te contagies del virus, que tu sistema inmune lucha y que no te pongas malo. Y si es que te pones malo, que existe un sitio en un establecimiento de salud, en el cual los profesionales de la salud nos pueden brindar atención. El virus es real. Los contagios son reales. Las muertes son reales. Y ahora más que nunca debemos guardar medidas tan básicas como distanciamiento social estricto, uso irrestricto de la mascarilla y una constante higiene de manos con agua y con jabón o el alcohol gel. No bebas soluciones milagrosas porque pueden causar daños en tu organismo. Si es que la concentración de estos iones es elevado, no está debidamente controlada, se pueden ver destruidos estos glóbulos rojos. Y pensando tú que vas a hacer un bien, te puedes causar un serio problema de salud. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. ¡Suscríbete al canal!